Hola mis queridos gamers, hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo otra vez con Bob Esponja, si si bueno, hoy estamos en fondo de bikini, vale, o sea que por lo cual ya tenemos otro, he pensado poner en el buscador de Roblox he puesto Bikini Bottom con dos C's y me he preguntado ¿puedo hacer un vídeo probando mapas extraños otra vez de digamos de fondo de bikini, Bob Esponja o lo que sea? Entonces he encontrado este que se llama Bikini Bottom, ahí todo normal, entonces Bikini Bottom es fondo de bikini, o sea, sí, ya está claro o sea que vamos a empezar a investigar, mira, este es el bus, pero ahí pone bus ahí pone bus, a ver, a ver si está el bus, a ver, bueno chicos, esto es serio, aquí no hay nada, vale, o sea, aquí se acaba la carretera o sea que tenemos que investigar todo esto, investigaremos unos mapitas a no ser que sean muy grandes, ¿qué acaba de pasar? a la que chulo, es como que, vale, aquí está ostras madre mía, madre mía, ¿estáis tú? Dios, qué chulo está la canción, tío madre mía, qué chulo, tío, este mapa está bien mejorado, está muy chulo, tío pero es un poco extraño porque la verdad es que está como abandonado, ¿no? o sea, no hay mucha gente y por lo cual eso lo llamamos extraño bueno ¿cómo se apaga esto? si me salgo igual va a entrar bueno, da igual chicos, con la canción puesta, a ver aquí está el Gary está la tele, ¿este se puede sentar? sí, qué chulo a ver, aquí está el teléfono digamos aquí una foto del Gary, qué bonito aquí no se puede entrar aquí tampoco, ¿verdad? aquí no a ver, en esa puerta, a ver me mía la canción, ¿eh? qué chulo, ¡uepa! bueno, a ver cuidado chicos, like, por la canción, ¿eh? que no me la esperaba para nada, la verdad ¿se puede abrir esto? no sé, hay una llave por aquí aquí es donde duerme el Bob Esponja esta es la cosa, esta es la cosa, esta que hacía ¡bum! ostras, que cuando la toco hace el ruido, ¿eh? se hace ¡bum! qué chulo, tío qué chulísimo, tío perfecto, perfecto me encanta este mapa pero ahora tenemos que ser de la casa del Bob Esponja y investigar lo que viene siendo otro la casa del calamardo, que la tenemos aquí hola Bob Esponja ¿qué haces ahí? tiene una cosa de burbuja, no sé a ver, aquí tiene la pompa el amigo este del episodio aquel y este, está el Patricio aquí pone burbujas 25, vale jodines, yo quiero una y si toco esto, igual me dan una, ¿eh? sería impresionante, la verdad si toco el Bob Esponja, nada anda, el calamardo, como siempre hay toman del solito mira, ¿qué haces? bueno, vamos a entrar a la casa del calamardo vale, y ahí va adentro hola piruís igualita, ¿eh? igualita, tío la mesa esto de aquí aquí están los armarios me parece a mí, sí, aquí dentro se puede abrir no, no se puede abrir, eso vamos a seguir a la siguiente esto no, no me deja, tío ah, no me deja solo es esto, la casa madre mía no, pues nada que no me deja pues, a ver, espera puede ser que no sea un armario eso, o sea puede ser que sea una puerta que a veces yo estoy un poquito tonto y esto es una puerta vale, no, no, no es un armario es un armario pues nos vamos de aquí vamos a ir a la ¿me puedo tumbar? no, no, no no me puedo tumbar Patricio madre mía ábrete hola qué chulada qué chulo mira, qué chulo, tío ahí tiene una foto esponja no veo absolutamente nada se camufla de aquí está el sillón esta es la mesa guau, qué chulo, tío me encanta me encanta me encanta a ver aquí, qué hay aquí hay una silla es que se camufla que hay una mesa aquí hay una silla aquí hay otra silla aquí hay una mesita ostras, por esto está muy bien, eh chicos está perfecto vale, ahora lo que yo no sé es dónde está la salida a ver vale, vale vale, vale lo que yo digo ahora dónde voy a ver vamos a ir por aquí mira, ahí está el cubo de cebo investigaremos tres cosas más y ya está, vale porque no quiero hacer muy largo el vídeo por lo cual yo qué sé cuando ya investigue los mapas y acabaré y ya está igual investigaremos dos como en el anterior vídeo porque ya veis que son muy grandes chicos tiene muy buena pinta el crustacircunciente se lo digo eso, o sea que mejor vamos a ir al chumbuket vale porque está totalmente oscuro y no quiero tener miedo vale mira, ahí está la ciudad qué sé es un castillo yo qué sé vamos a ir por aquí a ver qué hay por aquí mesitas y nada ya está o como podéis ver aquí es donde se piden las cosas aquí está esto y bueno aquí está la mesa y ya está bueno a ver no sé de entrar vale porque da un poco de miedo a no ser que ponga closet aquí pone en esta señal pone enter vale pero es que cuando antes esté todo iluminado ah, vale, vale es que la puerta se veía negra pero esto está iluminado o te has teletransportado calamardo aquí hay una persona comiendo que mira la cara que tiene tiene una cara de muy enfadado este es el viejo este que siempre sale aquí como podéis ver están las mesitas vale igual que el otro digamos a ver entra entra a ver aquí está la cocina hola calamardo porque haces que haces mirando eso a ver bueno pues nada a ver aquí están la mostaza la mayonesa el ketchup aquí hay algo se puede abrir esto no me parece que no pues vamos a ir por aquí y ya está a ver cuidado la que se viene por aquí el señor cangrejo a ver cuidado a ver voy a ir por aquí no esto es una eh que me ha tirado para atrás eh que me ha tirado para atrás antes que me ha tirado para atrás antes y aquí te lleva el mismo sitio bueno hemos investigado esta parte o sea que vamos a salir de aquí y ya está a ver no sé si seguir caminando porque tengo que caminar un buen trozo vale tengo que ir ahí pata a pata vale ah que rabia me da andar tanto vamos a ir por lo que viene siendo esa cosa tan rara no sé como llamarlo pero bueno parece una entrada de castillo o algo así no sé a ver por aquí por aquí igual esto pero que hay puertas son puertas son cosas así como y decoración acabo de ver una cosa por ahí ahí me ahí está ahí está que lo podemos ir a investigar pero nos va a llevar un buen ratito caminando por lo cual nunca supe que la que la casa de la arenita estaba tan lejos ahí está madre mía donde está más lejos que yo que sé a ver vamos a seguir seguir hasta madre mía podéis pasar el vídeo vale porque madre mía creo que esto me va a llevar un poquito mira ya vamos llegando vale ahí hay un bote pero eso lo investigaremos en la casa de la arenita esto y el bote y ya está porque madre mía a ver vamos por aquí 8 minutos vale vale vamos a entrar por aquí aquí que bien que no me deja wow para eso tanto rollo en serio para eso tanto rollo o sea me estás diciendo que no se puede investigar la casa ay que pena me da que pena me da a ver a la casa de la arenita vamos a ir a la casa de la arenita a ver si esta vez pero esa es la casa de la arenita de la arenita o es una cosa en boxe esto no es la casa de la arenita eh esto no es eh esto es muy raro eso es muy raro que es eso tío que es eso o sea aquí esto es muy raro ah pero sale como un planeta no hay un planeta pero que es esto no es un planeta no se ahora que pone goofy goober que es esto a ver vamos a ir espera eh o sea ahora que me di cuenta hay canción vale y no lo sabía yo ni lo sabía yo vale a ver cuidado vamos a ir por aquí esa canción esa canción tan rara es muy rara canción muy rara a ver que hace la la huela del señor cangrejo aquí la madre que hace de aquí y que leches hace de aquí por favor a ver aquí no había nada perfecto me había estimado la cara bueno ostras pero es que tenemos que andar mucho para ir al bote no podemos ir tío lo vamos a intentar por lo menos vale y si no se puede entrar me parto la cara de verdad porque si no se puede entrar yo me quedo flipando aquí madre mía a ver oh queda mucho quedan kilómetros kilómetros no sé si quedan metros o kilómetros creo que quedan kilómetros corre corre como hemos visto anteriormente no se podía lo que viene siendo investigar la casa del señor cangrejo no sé que hay un sitio secreto que tengamos que subir por esto pero bueno luego investigaremos un poquito porque es muy extraño que no se puede investigar yo hubiera cambiado un poquito el mapa y yo pudiera ver puesto que se pudiese investigar esto o lo que viene siendo la bueno todo vale que se puede investigar todo por lo cual no que algunas cosas estén cerradas del todo y no se puede ni entrar porque eso está muy aburrido entonces la gente dirá a ver ya no se cae ahí dentro vale cuidado vale este es el bote que tiene un barco dentro a ver vamos a intentar entrar vamos a intentar entrar no puede ser en serio no se puede entrar parece ser que no bueno pues nada aquí dejamos este mapa vale porque la verdad es que es muy extraño vale por lo cual vamos a buscar otro mapa por lo cual chicos bikini bottom spongebob aquí lo tenemos uno nuevo como veis es una isla de caca vale que es esto por favor a ver estamos como en un tipo de isla solita por aquí la verdad es que es muy aburrido estar aquí a ver si me caigo que pasa adeus wala vale vale es como que estaba en una isla y pues de repente o cuando quiero ir por ejemplo al bob esponja pues yo mira me voy por aquí y ya está eh mamalu mala que haces aquí o sea que leches haces tú aquí para ya de molestarme desde cuando al lado de wata desde cuando pero esto a ver este gary era del video anterior esta tele era del video anterior este sofá era del video anterior esto no pero madre mía que pasa con las copias aquí madre mía a ver si la cama esta madre mía que aburrido verlo todo otra vez no a ver leches pues baja ya a ver está muy aburrido de verdad a ver ni el bob esponja no está ni el bob esponja aquí bubles 5 vale me da igual a ver casa de calamar 2 voy a por ti está más diferente por lo menos se puede entrar no como la otra cuidado a ver todo es azul aquí madre mía a ver no se puede sentar perfecto una tele verde que cambia que programa estás viendo amigo calamar 2 te has dejado la tele encendida madre mía a ver esto es lo mismo del otro video que está pasando aquí tiene música no no tiene música no tiene música a ver vamos a ir a la casa del patricio y como veis creo que no se puede ni entrar no no se puede es una pequeña roca pero a ver ahí está la isla es como una bola se ve por abajo parece una bola de arena que va a caer y lo va a destrozar todo no se supone esto es la casa de la arena pero no se supone que es en forma de círculo no es cuadrada que parece minecraft esto bueno es que es minecraft o sea ya bueno menos estas cosas que son circulares tío pero madre mía esto más cuadrado que un cubo o sea es más cuadrado que un cubo ahí lo digo en serio me acuerdo que cuando entré aquí se puso todo oscuro vale esta vez se puede ver algo por favor bien pero igualmente no hay nada o sea me estás diciendo esto la verdad no para de seguirme esta chica fresita para allá para de seguirme que si no te sigo yo a ti a ver hay una pieza que se ha caído vamos a ir a la playa a ver que hay cuidado a ver una playa un poco rara no una playa que es muy rara o sea esto parece una piscina que ni se parece una piscina o sea es que no te llenas una playa llegar aquí te ahogas te ahogas esto parece una piscina pero peor a quien se le ocurre meterse ahí si no un pez si un pez ahí se mete y no puede ni vivir madre mía ahora que me di cuenta estoy marrón porque estoy marrón no me gusta verdad tío porque estoy marrón what no quiero estar marrón tío será por el sol tío what the fuck que mal me queda esto lo tenía antes no esto no lo tenía antes what what no sé que está pasando aquí esto es muy raro esto es muy raro a ver vamos a ir a la al barco ese de los holandeses a ver si hay algo cuidado la chica ahí está ya está saliendo de la arenita no me sigas eh maldita espero voy a decir una cosa voy a decir hello hello a ver si me dice algo no sé a ver si me dice algo no sé yo hasta que no ponga un 1 ahí no va no va a decir nada digamos a ver ah que bien que se ha caído para subir a los holandeses y ahora como esto se ha caído no podemos subir bravo bravo ahora como subimos madre mía ahora que hacemos pero ahora como subimos a ver ahora es imposible subir y ahora tú como vas a bajar ahora tú como vas a bajar pero esta es la misma casa ¿no? del otro del otro episodio a ver ahora como tú bajas te tienes que suicidar ¿no? entonces no sé pues mira ya la hemos liado ya no se puede pues bueno yo que sé esto es un mapa muy mal hecho deberías haber pegado eso eso está muy mal creo que esto será lo último que veremos ¿vale? por lo cual es que como es que este va a durar mucho menos tío como el otro y yo quiero que dure más para que le deis like a ver por aquí hay una puerta no sé que es esto la verdad es que no he mirado el cartel a ver sube por aquí y no hay absolutamente espera aquí ah ya sé que sitio es este me acuerdo que cuando pasé aquí estaba todo oscuro y yo digo quiero salir por la ventana porque no quiero volver a la oscuridad o algo así y al final lo tuve que hacer hacer el sitio tío ay 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 madre mía copias odio las copias bueno chicos creo que este vídeo dura menos que el otro pero por lo menos nos hemos divertido un poco ¿no? si queréis más diversión es que he hecho otro de estos porque la verdad es que el otro vídeo tenía 4 likes y estaba bastante bien ¿vale? por lo cual he decidido hacer otro como dije en el anterior vídeo si tiene bastantes likes y también y tú también si tiene bastantes likes haremos otro de digamos probando más extraños decidme por los comentarios que queréis que ponga en el buscador de mapas extraños ¿vale? por ejemplo si queréis que ponga eh gamble o gamble es una serie de televisión eh y más cosas ¿vale? o sea lo que vosotros queráis o sea que espero que os haya gustado este vídeo dale like suscríbete para más y no ve a este siguiente vídeo adiós eh una cosa ¿la chica se ha ido? no no se ha ido bueno ahora sí adiós nyam 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 ¡Hum!